Bueno, vamos a hablar con el doctor Morina. Doctor, el miércoles se hizo una reunión con las empresas que están ocupándose de la remodelación de la Ruta 21 del ensanche. No teníamos un proyecto, bueno, ¿cómo está avanzando este tema? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos los televidentes de Canal 6, para Vostelita, Pato. Sí, efectivamente, esta semana, como dijimos, teníamos solamente comisión porque teníamos varias reuniones, casi dos o tres reuniones por día, que estaban retrasadas y, bueno, quisimos hacerlo esta semana, ya que había un día menos en la semana. Vinieron la gente de la Ruta 21, realmente, todo lo que es la parte directiva de Rovial y Baza, con el coordinador de las dos empresas también, en donde ellos, ante la pregunta nuestra de que estaban trabajando en la zona urbana y no tener un proyecto, y ellos no dijeron, no, el proyecto está. Digo, pero aquí ni obra pública, ni los concejales oficialistas, ni nosotros, tenemos el proyecto y la gente permanentemente viene a consultar qué va a pasar con la Ruta 21 desde Juan B. Justo hasta el Cristo. El proyecto fue presentado y fue aprobado por la herida provincial y, a su vez, está en hidráulica por los desagües que vamos a realizar. Digo, bueno, ante esa contestación de las tres o cuatro personas que vinieron en forma inmediata, nosotros quedamos realmente extrañados de que la municipalidad, el consejo y el vecino no conozca el proyecto definitivo. Pero, como yo conocía ya por la Secretaría de Obras Públicas a quienes habían venido, ¿no es cierto?, a los integrantes de Baza y Rovial, bueno, hicimos un reconto de lo que había sucedido y que habíamos quedado en que nosotros habíamos ido a la herida provincial por los vecinos, la herida provincial le iba a hacer las objeciones a la consulta de Buenos Aires y iba a hacer un proyecto definitivo presentado a la herida provincial y de ámbrica. Le digo, yo quedé hasta ahí, que fue hasta el 10 de diciembre, después no sé lo que pasó. Dicen, no, el proyecto lo presentamos a Viledad Provincial, fue aprobado por Viledad Provincial y, a su vez, ahora estamos esperando de ámbrica la aprobación para comenzar a trabajar en la zona urbana en lo que son desagües porque vamos a generar varios inconvenientes, porque vamos a tener que cortar la ruta, vamos a tener que tener la colaboración de la municipalidad de tránsito por el desvío de los vehículos, de los camiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sorprendido totalmente en el Consejo Municipal, como debe estar sorprendido, yo creo, actualmente, la municipalidad de Rosel. Realmente, la gente dijo, le vamos a mandar los planos, le vamos a mandar por PDF los planos, cómo va a quedar, qué es lo que vamos a trabajar, y uno dijo, bueno, mándelo esta semana, la semana que viene, pensando, al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaban por PDF, aquí lo tenía el Secretario Legislativo, Leandro Bosso, tenía ya los papeles, en donde nosotros estuvimos viendo realmente los trabajos que van a realizar, a pesar de que en esa reunión no fue una reunión en vano, sino que ellos nos explicaron cómo iba a ser toda la traza, el espacio que iba a tener de vereda, es decir, nos explicaron toda la circunstancia de la traza en la zona urbana, y a su vez nos mandaron el proyecto definitivo, qué es lo que va a pasar en la zona urbana, que indudablemente es muy extenso, ¿no? Es muy extenso. ¿Se ha podido, digamos, porque llegó ayer, se ha podido mirar ese proyecto, tratar de ver si realmente el escurrimiento de las aguas no va a traer problema cuando llueva mucho? Sí, sí, se vio el proyecto, nosotros estuvimos viendo el proyecto, yo particularmente estuve viendo el proyecto, en donde ellos van a comenzar a hacer de una de las manos, seguramente cada 100 o 200 metros, lo que realmente le den la posibilidad del desvío, en una mano van a empezar a trabajar, después van a trabajar en la otra mano, en la primera mano que vienen a trabajar sería en la mano, para que la gente entienda, hacia la zona de la autopista, digamos, no sé, a la zona del río, en la cual van a hacer todo un entubamiento nuevo, nuevo, con la capacidad suficiente en metros cúbicos como para recibir todo el agua en la calle San Nicolás, Juan de Justo, es decir, de ese sector que se tiene el sector oeste de nuestra ciudad, es decir, hacia la autopista, que sabemos que esas calles se inundan, ¿no es cierto?, cuando hay 50, 60, 60 milímetros. Bueno, ellos van a hacer un entubamiento nuevo, con cámaras de inspecciones en cada cuadra, calcular que tenemos desde Juan de Justo hacia el Cristo, todo lo que es esta obra, le va a llevar aproximadamente un año de obra solamente en el entubamiento y la zona urbana, en lo que es la remodelación de la zona urbana, o sea que por un año va a haber un desvío de una de las manos por dentro de la ciudad, lamentablemente, se hablaba de, por ejemplo, de la mano cortar, como te dije, la mano que va, digamos, hacia el lado de la autopista, hacia esa zona, cortarla a la altura del Sargento Cabral, ingresar por la calle Galvez y después ingresar nuevamente por San Nicolás, una de las otras manos, la otra mano estaría habilitada y bueno, ahí trabajarían con maquinaria pesada, tienen que, por más que trabajar 100 o 200 metros, ellos necesitan movimiento de tierra, movimiento de camiones que van a tener que cortar la mano en todo ese tramo, lo cierto es que es una obra realmente muy importante, de la otra mano también van a intubar, porque ellos comentaban y tenían razón por el estudio hídrico que hicieron, que es que el agua va para el lado del río, no va para el lado de la ruta 21, entonces van a hacer un entubamiento más de menores dimensiones, porque serían los desagües pluriales o desagües cloacales que puede haber hacia lo que es la zona de ese hoy Sanjón que existe, que está tapado, indudablemente que es un acueducto, ¿no es cierto?, una canaleta que hay que está tapada, bueno, eso es lo que ellos van a hacer nuevamente en su totalidad completamente nuevo, desde lo que es el Cristo hasta la calle Juan B. Justo, no se tocarían las plantas, solamente se daría una poda a las plantas que estarían en conflicto, ¿no es cierto?, desde la planta de ingreso en la zona de Figuiera, o sea, esa planta realmente grande, solamente se daría una poda para que no interfiera con los camiones en su altura, vendría un cartero central de 40 centímetros, una calzada de 7 metros 30, con una posibilidad de aproximadamente, creo que 7 metros en algunos sectores y en otros de aproximadamente 5 metros hacia la línea de desificación, con 2 metros de vereda, 2 metros 50 de vereda, es decir, realmente una diagramación que nosotros se lo hemos pasado, ¿no es cierto?, y te lo he pasado por PDF para que ustedes también lo tengan, en una diagramación que ellos ya nos han explicado también en la zona de ADM harían un descanso, una mano más para que el camión pueda girar a la izquierda, en Las Garitas, que va en Playa Hermosa, en ADM, en Playa Mansa, nosotros hablamos de Tierra del Sueño, lamentablemente ellos nos dicen que en Tierra del Sueño es una negociación política porque Tierra del Sueño no está autorizado todavía, es decir, el loteo, entonces ellos no lo tienen registrado ni de vialidad provincial ni tampoco lo tienen catastro diagramado como un loteo, como no lo tienen como un loteo, no pueden hacer ninguna garita, no pueden hacer nada, entonces nosotros planteamos eso y se lo planteamos a los concejales oficialistas de que Daniel Tonetti tiene que ir a gestionar también para que haya una garita o un descanso en Tierra del Sueño, va a haber un descanso también en Playa Mansa, se le van a colocar de nuevo las luces que tenía Playa Mansa su ingreso, es decir, un trabajo bastante importante que va a llevar aproximadamente un año o un año y medio, yo digo, entre todos los problemas va a llegar 18 meses aproximadamente, no va a llevar un año, no, nosotros en un año creemos que vamos a terminar la obra, está estipulada en un año, ellos tienen para entregar la obra en agosto, pero ellos van a pedir una prórroga de vialidad provincial, estaba el representante de vialidad provincial también, o sea que realmente hay que agradecerle a toda la gente de BASA de vialidad provincial que se ha arrimado aquí al consejo y nos ha aclarado que el proyecto existe, no es que no existe, el proyecto existe, si no han sacado la duda de que venimos diciendo siempre, no hay proyecto.